La Selección Tuluá de Baloncesto avanza con los entrenamientos para terminar el año 2018 en un buen nivel deportivo, quienes además participarán en dos competencias más. Venimos adelantando un trabajo de preparación con la Selección Tuluá, que está preparándose para los Juegos Departamentales 2019, que se van a realizar en el municipio de Buenaventura. Iniciamos proceso en el mes de enero con ellos, llevamos el proceso bastante adelantado. Estamos en un momento de la preparación donde ya estamos tratando de aumentar un poco las cargas de trabajo para llevarlo ya como un nivel de competencia óptimo, por decirlo de una manera. Ha sido un trabajo arduo, ya en estos momentos tenemos unas sesiones de entrenamiento en el gimnasio, aparte de las que estamos realizando acá en el Coliseo, con el fin de complementar la preparación física que se realiza con balón acá en el Coliseo. Los jugadores han respondido bien. Estos entrenamientos han sido acompañados con salidas a fogueos deportivos. Bueno, sí hemos tenido bastante fogueo este año. Afortunadamente hemos contado con mucho apoyo de los padres de familia. En ese sentido hemos podido salir bastante a jugar. El equipo tulueño también se prepara para afrontar una de las últimas competencias del año. Hay una invitación para ir a la ciudad de Medellín. Todavía no lo hemos finiquitado porque estamos a la espera de unos recursos que vienen del instituto que nos van a apoyar en esa salida. Entonces tenemos que redondear el tema de la propuesta, finalizarla, presentarla, para que sea analizada. Y si no es aprobada, muy seguramente para la segunda semana de diciembre estaremos viajando a la ciudad de Medellín a jugar, pero pues tenemos que esperar.